Con trafugilura, con Roberto de la Sabanera No con esta poquejera tan pobre como que Si yo nunca me lo supoirí Que usan los nuevos copieros A este milleno señero se le canta con coraje y por el fondo Me trae este grito sabanero, como ahora el saradero De camino y caminado, de lo bien construyado Que lleva el sabor a puce, que en Marauca hay madurez El chujanero se le canta con coraje y por el fondo Me trae este grito sabanero, de lo bien construyendo De camino y caminado, como ahora el saradero ¡Que llevan el alma será como un viento de cañil! ¡Aaah! ¡Hermiro! ¡Hermiro! ¡Hermiro ¡Hermiro! 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 Música con el gobierno y retorno en el diamante, pero lamento de cabreceros, parreando el sabón abierta, por estar a mí que se está conmigo, a la tira se encuentran las copas en la casa, con solo mirar el llano, porque recuerden que quiero los suspiros de tu alma, porque recuerden que mi alma es el cuerpo de su turema, y el canto de la gente no recuerda a la algarabía, la ruina por un día con músculo de verdad, dejó tiempo aquel, se paraban a cantar, podían enfrentar, los vecinos de sentada, salgunda una perguera que si no hay tomenado, por eso que la acabamos, lo digo como llanero, que el cantar está y dejado hasta el cantor sabanero.